Conozca cómo realizar el pago de la factura de energía a través del nuevo portal de pagos de Enelar ESP, entrando a www.enelar.com.co. Aquí encontrarás la opción Portal de Pagos Electrónicos. Damos clic y nos redireccionará al nuevo portal. Digitaremos nuestro código de suscriptor y seleccionaremos la opción No Soy Un Robot y daremos clic en el ícono de la lupa Buscar Código. A continuación, el portal nos mostrará los respectivos datos correspondientes a la última factura para pago. De igual manera, podremos seleccionar si deseamos pagar solo el servicio de energía eléctrica, alumbrado público o financiaciones. Damos clic en el botón Pagar y nos llevará al portal de pagos de PCE, donde continuaremos seleccionando los datos correspondientes a nuestros bancos para continuar con el pago. De esta manera, hacemos más sencillo el pago de tu factura. Evita las filas y aglomeraciones. Enelar, energía que construye futuro. La Unidad Nacional de Víctimas con sede en Norte de Santander y el Departamento de Arauca entregó un balance sobre los procesos que se han adelantado durante el año 2020 y el 2021. Por el momento, se vienen realizando las indemnizaciones individuales. Hoy, la Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca de la Unidad para las Víctimas les puede decir que en este último año hemos venido realizando en los cuatro procesos importantes de la unidad. Con respecto a la reparación individual, la Unidad para las Víctimas ha realizado una compensación económica por daños sufridos. Indemnizó a 1.137 personas de desplazamiento forzado. 97 fueron víctimas por otros hechos y 6 por los procesos de justicia y paz. Este valor ascendió aproximadamente a 12 mil millones de pesos. El año pasado, se realizaron más de 9 mil giros a las personas víctimas del conflicto armado en esta región del país. En atención humanitaria, en la última vigencia, 2020, y lo que va corrido de este año, la Unidad para las Víctimas realizó 9 mil 820 giros por un valor superior a los 5 mil 770 millones de pesos que beneficiaron a 6 mil 712 hogares que recibieron este medio de asistencia con el fin de mitigar las carencias en alojamiento temporal y alimentación básica de acuerdo con el grado y las características de sus necesidades. Con respecto a prevención, en ayuda humanitaria, que es la medida inmediata, lo que es ese mecanismo en especie, la Unidad para las Víctimas realizó entrega de bienes alimentarios y elementos de alojamiento a 2 mil 202 hogares afectados por la violencia. La inversión superó los 2 mil 760 millones de pesos. También dio a conocer que se han entregado ayudas humanitarias en Montedinero, más de 143 millones de pesos a más de 146 hogares. En ayuda humanitaria, mecanismo Montedinero, la Unidad entregó 143 millones de pesos a 146 hogares víctimas del conflicto armado. De acuerdo con las necesidades identificadas, el grado de gravedad y la urgencia de las mismas, la Unidad realizó la entrega de uno, dos o hasta tres giros al año por concepto de esta medida. En subsidiariedad, 2 mil 348 hogares resultaron beneficiados por un monto que alcanzó los 2 mil 911 millones. La Unidad Nacional de Víctimas solo tiene competencia es con los con nacionales desplazados por la violencia que han llegado al municipio de Arauquita. Con respecto a la situación presentada en el municipio de Arauquita, debo decirles que el fin de semana estuvimos en un puesto de mando unificado, ampliado, donde participaron el ministro del Interior, el ministro de Defensa y todas las fuerzas militares y de policía en el municipio. De allí resultaron acciones a trabajar con respecto al plan de acción definido y el plan de contingencia para dicha emergencia. Debo decirles que esta situación presentada se está trabajando en el marco de la Ley 1523 del 2011, que es la Ley de Gestión del Riesgo y Desastres. No aplica la Ley 1148, no es resorte nuestro. Es resorte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. En este puesto de mando unificado ampliado, se definió que debían activar todos sus planes de contingencia departamentales y el municipal con el fin de realizar la calamidad pública mixta. ¿Por qué mixta? Porque viene la situación de frontera, pero también tenemos las fuertes lluvias que se están presentando en el país. Entonces, por eso la calamidad es mixta y se planteó de todas maneras por parte de la Unidad Nacional, de la Unidad para las Víctimas, a través de, en cabeza de nuestro director nacional, el doctor Ramón, que se iba a realizar un apoyo humanitario a las familias con nacionales, que es nuestro resorte. Según el censo, en el municipio de Arauquita existen aproximadamente unas 600 personas de nacionalidad colombiana que han retornado al país. Bueno, en ese censo de los 4.700 que sigue abierto el censo por las situaciones que se siguen presentando, no se ha cerrado el censo, está abierto. Hay 4.120 venezolanos, de los cuales los 600 y pico de restantes, 665, son con nacionales, son colombianos. Y de esa base estamos esperando el censo oficial digital con el fin de cruzar con nuestras bases de datos, que es el registro único de víctimas, y poder identificar las personas que son realmente víctimas del conflicto armado y que son de nuestro resorte. Para el fin de semana, esperamos realizar una entrega de ayudas a nuestros connacionales. Durante el fin de semana, la Unidad Nacional de Víctimas entregará algunas ayudas humanitarias a los connacionales que se encuentran en los albergues en el municipio de Arauquita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!